Hola a todos. Bienvenidos a Fútbol Secret a nuestra sesión de Selfie Diálogo. Es una nueva temporada. Es una nueva temporada. Temporada 2016-2017. Eso es, aquí estamos. Con un tema que tú nos traerás. Sí, es que he visto que hubo un partido que iba a tener un poquito de morgo y no se jugó al final. Sobre todo por los entrenadores. Mourinho y Guardiola. Que esta semana se enfrentan. Por eso te digo yo. Que se van a enfrentar esta semana. Sí, sí. Después de cuatro años. Después de cuatro años vuelven a enfrentarse porque no pudieron. En China no era. Hubo algo con el tiempo meteorológico. El clima, hay que cuidar. El clima no dejó que se jugara ese partido. El tiempo ya no deja ni jugar el partido. Pero ya por ejemplo empezamos mal. ¿Por qué? Porque hasta el lunes todos los jugadores podían jugar. Pero el Kun Agüero hizo una cosa fea. Que soltó el codo en el último partido. Y en la Premier entran de oficio. Entonces ese vídeo lo llevaron y le han caído tres partidos de suspensión. Con lo que no va a estar. O sea. Que ya una de las partes que estaba chula. Que eran los once titulares de United contra los once del City. Guardiola, Mourinho con todos sus jugadores aptos. Pues parece que ya no. Ya va a quedar uno que es el Kun Agüero. Que es el delantero titular del City. Y además está en racha goleadora. Entonces ya eso va a bascular. ¿Y tú por qué equipo opuesto? Pues hombre, está claro que el partido va a ser... Si yo tuviera que hacer una apuesta aquí de inventir dinero, chungo. Porque los primeros juegan en el campo del United. Los segundos. Mourinho no quiere la pelota. El City si la quiere. Guardiola si la quiere. Con lo que tampoco es que haya una lucha por la pelota. Las contras que haga el United. Puede matar al City. Y Agüero yo creo que puede decantar mucho. Porque el delantero sustituto de Agüero es... Y a Nacho. Y todavía yo no lo veo a nivel para esos partidos. Pero en el otro lado está Pogba y... Entonces gana Mourinho. O gana... O empata... O pierde. O pierde. No, verdaderamente... Hombre, yo quisiera que empatara o ganara Guardiola. Pero está claro que ahora mismo por potencial. El United lo tiene más fácil. En el sentido que hay menos jugadores nuevos. La idea de Mourinho... Muchos la tienen ya. El Atan conoce a Mourinho. Pogba pues ha adaptado muy bien a lo que quiere. Y en el City pues es verdad que la idea esta de... De tocar. De esos cambios de posiciones. Es un poco más complejo. Tarda más tiempo. Y en cualquier error que pueda tener. Pues puede costar el gol. Por ejemplo. En verano se enfrentó al Arsenal. Y en un rato que tuvo malo. Pues el Arsenal le remontó. Entonces quien dice que en 90 minutos son mortolongos. Como se dice. No sé. Bueno. Y por ti que fútbol te maravilla más. Que entrenador. Está claro que Guardiola. Guardiola no. Guardiola es el que... Pues que le vaya bien a nuestro... Si esperemos. Guardiola. Si esperemos que sea un gran partido. Y que a ver si lo vemos justo. Y vea algún partido de la Premi. Y ya vas viendo tu a ver Guardiola. Yo creo que se llevarán bien. Y aquí no se van a pelear mucho. Porque esta club. Que también reparte. Es que hay alguno entrenador. Eso otro día me pregunta. Vale. Por los entrenadores de la Premi. Que entre ellos se reparten. Entonces Mourinho está un poco rarillo. Pero ya empezará a repartir. Porque es que Clos reparte mucho. Vale. Veremos a ver que nos presenta este año Mourinho. Si. Hombre. Ahora mismo los dos líderes. Pues a ver cómo va. Los dos líderes. Y creo que partidazo. Pues lo dicho aquí. ¿Quién ganará para ti? ¿Quién va a ganar? Yo... Guardiola. Guardiola. Pues ya está. Yo digo lo mismo que Dani. Que gane Guardiola. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!